¿Qué tal te encuentras estando aquí celebrando la música en español con tantos artistas? Estoy muy contenta, me parece que celebrar la música está re lindo, además con tanta gente conocida, que a veces es muy difícil coincidir, ¿no? Y acá coincidimos muchos, así que estoy muy contenta de formar parte. Háblanos de ese Copa al Glacé que publicaste el año pasado, ¿cómo estás viviendo la buena acogida que está teniendo? Muy bien, estoy contenta porque además es una canción como especial, ¿no? Que quise regalar a mis seguidores como presente de Navidad y me saqué el gusto de jugar con el swing, con ritmos que quizás en otro momento no tienen mucha coherencia y fue aproveché al máximo. Estoy re contenta y ahora también enfocando para dentro de muy poquito sacar el primer single del disco, así que estoy emocionada. ¿Tienes para esta noche algún favorito en especial? Mirá, la verdad que te soy sincera, no hice mucho la tarea y no sé toda la gente que viene, así que no quiero hacer descarte porque sé que hay mucha gente muy talentosa y seguro que me voy a llevar una sorpresa viendo las actuaciones, así que tengo muchas ganas. Además sé que voy a conocer a gente nueva, así que... Bueno y a través de la música nueva que viene, ¿vamos a descubrir alguna faceta nueva de Nati Peluso? Sí, sin duda, sin duda se viene mucha música como que descubrí durante todo este tiempo haciendo el disco y estoy como muy ansiosa de mostrarlo, viste, porque uno se va guardando las canciones desde hace un montón de tiempo y yo misma estoy sorprendida con el resultado y tengo muchas ganas de avanzar, llevarlo al directo, estoy ansiosa, estoy contenta. Muchísimas gracias y disfrutad esta noche. Nos vemos. Chao.